Las reservas, sí que es cierto, acumuladas de viajes a Canarias hasta este momento para invierno, todavía con datos disponibles a 25 de septiembre pasado, son un 24,4% inferiores a las del mismo periodo de 2019, no es un mal dato si tenemos en cuenta que ha cambiado la tendencia de reserva a último momento.